But you didn't have to cut me off Vamos a empezar entonces con esto, dice Now and then I think of when we were together Now and then I think of Tenemos link y sobre link la pronunciación Now and then, now and Y luego then I, then I Esta TH se pronuncia como una D bien sueltita, bien suave Then, y ese es el símbolo Y luego se junta con I Entonces then I, then I Now and then I think of Ahí también hay un link, se junta el sonido K con of Que es una O flojita Y ahí tenemos el símbolo de ese sonido flojito en inglés que se llama schwa Of, of Bueno, la F suena más como una B Entonces este símbolo representa esta TH que en este caso no es como una D flojita Sino que es como una Z, zapato, zanahoria La Z como la pronuncian en español, bueno Entonces ese es el símbolo Think of Think of Entonces Now and then I think of Now and then I think of De vez en cuando Now and then I think of Pienso en Cuando queremos decir de vez en cuando en inglés Se utiliza esta frase que es Now and then Now and then De vez en cuando O cada cierto tiempo I think of Pienso en Lo traducimos como pienso en No como pienso de Bueno El inglés no se traduce literal Entonces cuando Decimos en inglés Think of something Decimos pensar en algo En ¿Ok? De vez en cuando pienso en When we were Together To Acá la O se pronuncia flojita Entonces To To Get There Con esa D suave Together Together When we were Together Muy bien Quiere decir cuando Estábamos juntos When we were El were aquí Es el verbo to be En pasado Pero para we En este caso Para nosotros We were Nosotros éramos O estábamos Bueno Entonces When we were Together Cuando estábamos Juntos Vamos a cantar Estas dos líneas Y dice Now and then I think of When we were Together Like when you said You felt so happy You could die Like When You Said Like When You Said Esta I Se pronuncia Como una E Said Like When you said Como cuando Dijiste Like When you said You felt so happy You could die Si se dan cuenta No pronunciamos La L En could No se pronuncia Simplemente es Could Could Aquí debería ir una D Pero en este caso No la ponemos Porque la juntamos Con la D de Die Entonces Could die Could die Las unimos Bueno ¿Y qué quiere decir? Que te sentías You felt So happy Tan feliz You could die Que podías morir O sea Estaba inmensamente feliz Es una expresión ¿Cierto? Entonces Felt Es el pasado de feel Sentir I felt Yo sentí You felt Tú sentías O sentiste Cantemos estas dos líneas Y dice Like When you said You felt so happy You could die Told myself That you were right For me Told myself That You Told myself That You Se lee todo Prácticamente Como está escrito Pero esta y La decimos Como I My Entonces Told myself That you Quiere decir Me dije a mí mismo Ahí puse un I Ese es un yo en inglés I Porque él no la pone Pero lo podemos inferir Bueno para que la oración esté correctísima No está mal que haya dicho Told myself Me dije a mí mismo Porque podemos inferir Que se refería a él mismo Obviamente Pero ahí la puse Para que esté más correcta la oración Bueno entonces Told myself Me dije a mí mismo That you Que tú Eras Were Right for me Told myself That you were right For me La R siempre es más redondeadita en el inglés Entonces es como Right Were right Told myself That you were right For me Me dije a mí mismo Que tú eras la indicada para mí O la correcta Cantemos estas dos líneas Y dice Told myself That you were right For me But felt so lonely In your company But felt so lonely In your company Entonces acá tenemos Estas que prácticamente Se leen igual Como están escritas But felt so lonely Aquí la O Se pronuncia como O Bueno Lonely La E es muda En esta palabra Lonely Lonely Bueno But felt so lonely In your company Pero me sentí But felt Ahí también Falta una I Que es yo Cierto Pero podemos inferir Que está ahí Porque está hablando De él mismo ¿Verdad? But I Felt so lonely Pero me sentí tan solo In your company En tu compañía ¿Cómo se pronuncia Company? La O Se pronuncia como una A Entonces Company La A Se pronuncia flojita Entonces Company 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 Muy bien Compañía Entonces vamos a cantar Esta frase Y dice But felt so lonely In your company But that was love And it's a nick If I still remember But that was love But that was love But Para juntarla con That Le quitamos la T A but Y la juntamos con That But that But that was love La T Como que no se llega A pronunciar mucho Por eso ahí le quité la T But that was But that was Igual la puedes hacer sonar No hay problema But that was love Love La O Es más como una A Love But that was love Pero eso era amor And it's an ache I still remember And it's an ache Esta CH Se pronuncia como El sonido C Ake Ake I still remember En it's Esta and La D no suena mucho Entonces simplemente En it's En it'sen En it'sen Ake Así se pronuncia Ake Dolor Akei Ahí se puede juntar La C Con la I And it's an ache I still Still Tal cual Remember La primera E Se pronuncia como I Ok Remember But that was love And it's an ache I still Remember And it's an ache Y es un dolor En inglés se suele decir Headache Dolor de cabeza Stomach Dolor de estómago Pero en este caso Es un dolor más Emocional ¿Verdad? And it's an ache Y es un dolor I still Remember Que todavía Recuerdo Vamos a cantar Estas dos frases Y dice But that was love And it's an ache I still Remember You can Get Addicted To A Certain Kind Of Sadness You Can Get Addicted Ahí se junta Get Y Addicted La A Es flojita O sea Un schwa Y la T En este caso Se debilita Así que la usamos Como una R Get Get Addicted Get Addicted To A Pronunciamos Tu Y luego A Tu A Tu Puedes Volverte Adicto Get Addicted To Es Volverse Adicto A Un Certain Kind Of Sadness Certain Ahí tenemos la pronunciación Certain La A se pronuncia flojita Certain Kind Of Ahí hay un link Se junta la D con la O flojita de of Kind Of Kind Of Entonces Certain Kind Of Sadness Quiere decir Cierto Tipo De Tristeza Entonces Puedes volverte adicto a un cierto tipo de tristeza Vamos a cantar estas dos líneas Y dice You can get addicted to a certain kind of sadness Like resignation to the end Always the end Entonces Like Resignation Resignation To The End Acá tenemos de nuevo una D suave Y generalmente cuando tenemos el artículo D Y luego viene una vocal Suena como una D No como una D Sino como una D End Por ejemplo The elephant The apple The island The end En este caso Bueno Like resignation to the end Como resignarte O como resignación al final Always the end Always La A se pronuncia como O Always 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 The end Se vuelve a repetir Entonces quiere decir Como resignarte al final Siempre al final Vamos a cantar estas dos frases Y dice Like resignation to the end Always the end So when we found That we could not make sense So when we found La O se pronuncia como How and found So when we found Entonces cuando descubrimos That we could not make sense That we could not make sense Acá tenemos lo mismo La L de could No se pronuncia Entonces suena como Could That we could That we could not La O en not Pones la boca como una O Pero sale la A O Not Not That we could not make sense Make sense Make sense Quiere decir Que nosotros no podíamos Tener sentido Vamos a cantar estas dos líneas Dice So when we found That we could not make sense Well you said That we will still be friends Well you said That Acá lo mismo que Enante Tenemos Set Ahí le falta la D Porque la vamos a apuntar Con That Well you said That Well you said That Bueno Tú dijiste que Well You said That We will still Be friends Would Lo mismo que could Aquí tampoco se pronuncia la L Es simplemente Would Would We would still Be friends Aquí la I De friends Amigos No se pronuncia Es simplemente Friends Friends Entonces We would still Be friends Nosotros todavía Seríamos amigos Vamos a cantar estas dos líneas Y dice Well you said That we would still Be friends But I Let me That I was glad It was Over But I Admit That I But I Admit That I Se junta But I'll I'll Quiere decir I will Solo que aquí está Abreviado Entonces But I Admit But I Admit That I That I But I Admit That I But I Admit That I Pero admitiré Que yo Was glad It was Over Was glad It Was Over Over Se pronuncia La O Como O Over Over Y quiere decir Pero admitiré Que yo estaba feliz De que se había terminado Vamos a cantar Estas dos líneas But I Admit That I Was Glad It Was Over But you Didn't Have To Cut Me Off Ahí Él empieza A gritar Porque Le sale Todo el Sentimiento But you Didn't Have Didn't Ahí la D La hacemos más débil Y suena como un aire Entonces Didn't Como se junta con have La T No se marca mucho No es necesario que la marquemos tanto Bueno But you didn't have But you didn't have Pero no tenías que O no debiste To cut Me off Cut Que se pronuncia con la A Cierto Cut To cut Me off Quiere decir Pero no debiste haberme Alejado de ti Podemos traducirlo también Como no debiste Cortarme No debiste cortar Conmigo No debiste cortar Los lazos Cut Someone Off Es cortar lazos Con esa persona Alejarse de esa persona Vamos a cantar Estas dos líneas Así dice But you didn't have To cut Me off Make out Like it Never Happened That we were Nothing Make out Make out Like it Like it Entonces Make out Like it Never Make out Es actuar Es un phrasal verb Que quiere decir Actuar O pretender Hacer Como que nunca pasó Make out Like it Never Happened That we Were Nothing Acá tenemos Happened Happened Y luego esta D De happened Se junta con And Que es muy débil Entonces Happened Then That Happened That Make out Like it Never Happened That we Were Nothing La O se pronuncia Como A Y la TH Como zapato En España Nothing Y que quiere decir Hacer como que nunca pasó En that we Were Nothing Y que no fuimos Nada Vamos a cantar Estas dos líneas Y dice Make out Like it Never Happened That we Were Nothing Ya tenemos que estar Conscientes ahí De la The Happened Then That And I Don't Even Need Your Love And I Y yo Don't Even Need Your Love Don't Aquí cuando Él junta And I Don't Suena un poco débil La D Entonces la vamos a transformar En una E En I Don't Tú la puedes decir Don't O Don't No importa I don't Even Y ahí se juntan Estas dos N De even Y la N De need Entonces aquí La vamos a pronunciar Como está aquí arriba Even Need Even Need I Don't Even Need I Don't Even Need Your Love La vamos a pronunciar Como Love And I Don't Even Need Your Love Y quiere decir Ni siquiera Necesito tu Amor Entonces vamos a cantar Esta frase Y dice And I Don't Even Need Your Love But You Treat Me Like A Stranger And That Feels So Rough But You Treat Me Like Ahí Tenemos Like Que se junta El sonido Con la A Que suena flojita But you treat me Pero tú me tratas Like Como un Stranger La A se pronuncia como A Stranger Este símbolo puede ser un poco desconocido Pero ese es el sonido D Que es como una D Con doble L Juntas Stranger Stranger Ahí se junta la R De Stranger Y el Chua de And Stranger And Stranger And But you treat me Like a stranger And That Feels Feels So Ahí se junta La S de Feels Y la S de So Entonces aquí No le ponemos la S Y la juntamos con So Feel So Feel So Rough Esta palabra Se pronuncia La O Como A Ra Y la G Suena como una F Rough Quiere decir duro Difícil O doloroso De acuerdo al contexto Pero me tratas Como un extraño Y eso se siente tan duro Vamos a cantar estas dos líneas Y dice But you treat me Like a stranger And that feels So Rough No You didn't have To stoop So Low No You didn't have No debiste O no tuviste que To stoop Se junta El to Con la S de Stoop Como si fuera una palabra To stoop To stoop Y luego So low Que se pronuncia So Y low So low No You didn't have To stoop So low No No tenías que Haberte rebajado Tanto Si lo decimos literal Stoop Es encorvarse Pero En el sentido Que se está usando aquí Es una expresión Que quiere decir Caer tan bajo No debiste haber Caído tan bajo No debiste haberte Rebajado tanto Bueno Cantemos esta frase Y dice No You didn't have To stoop So low Have your friends Collect your records Have your friends Friends Have your friends Hacer que tus amigos Collect your records Collect your records Hay un link Porque se juntan Las dos R's Have your friends Collect your records Hacer que tus amigos Recojan tus discos De música Records Se puede utilizar De muchas formas Music records En este caso Estamos utilizando Bueno Hacer que tus amigos Recojan tus discos De música Vamos a cantar Las dos líneas Y dice Have your friends Collect your records And then change your number And then And then Y entonces O y luego Change your number Tenemos la A Se pronuncia como A Change Y la G Con la E Simplemente La hacemos como Este símbolo Que le había contado Que simplemente Es como una D Y ese símbolo Como una Z Es en realidad Como una J Doble L Entonces Change And then Change your number La U suena como A Number Number Entonces And then Change your number Y luego Cambiar tu número De teléfono Vamos a cantar Estas líneas Y dice And then Change your number I guess That I Don't need That though I guess That I Cuando se junta That I Suena débil La T Y la hacemos sonar Como una R That I I guess That I Don't need That though Don't Ahí tenemos Need Que la juntamos Con el sonido D De that Need That Though Ahí pasa lo mismo La T se debilita Y se fusiona Con esta D Need That though I guess That I Don't need That though Need That though I guess That I Don't need That though Esta palabra Simplemente se dice Though Como Mero Simpson Cuando dice Though Como eso Don't need That though Aunque supongo Que no lo necesito Se está refiriendo A su número de teléfono Que ella lo cambió ¿Verdad? Y él dice I guess That I Don't need That though Aunque supongo Que no lo necesito Though Podríamos decir Que es Aunque Pero Aquí la pusieron Al final Y nosotros Al final Si la ponemos aquí No tendría sentido Porque diría Supongo que no lo necesito Aunque Entonces La ponemos al principio Aunque supongo Que no lo necesito Vamos a cantar Estas dos líneas Y dice I guess That I Don't need That though Now You're Just Somebody That I Used To Know Now You're Just Esta es como Justin Justin Bieber Por ejemplo Se escribe Justin Entonces decimos Just No Justin Pero Just Now You're Just Ahora Solo Eres Y ahí Tenemos Somebody Que la O Se pronuncia Como A Somebody That I Used To Used To Know Used To Know Now You're Just Somebody That I Used To Know Ahora Solo eres Alguien A quien Solía Conocer Vamos a cantar Estas dos líneas Y dice Now You're Just Somebody That I Used To Know Now And Then I Think Of All The Times You Screwed Me Over Now And Then I Think Of All Ahí Tenemos Now And Now And Then I Then I Think Of Think Of All Think Of All Entonces Now And Then I Think Of All Now And Then I Think Of All Now And Then De vez En Cuando I Think Of All Pienso Pienso Todo O En Todas The Times You Screwed Screwed Me Over Screwed Me Over The Times You Screwed Me Over Todas Las Veces En Las Que Me Jugaste Sucio O En Otras Palabras Me Todas Las Veces En Las Que Me Jugaste Sucio Ahora Ella Le Está Respondiendo A Vamos A cantar Estas Dos Líneas Y dice Now And Then I Think Of All The Times You Screwed Me Over But Had Me Believing It Was Always Something That I Done But Had Me Believing But Had Me Believing Pero Me Something También Se Juntan Como Si Fue Una Palabra It Was Always Something It Was Always Something That I Had En Realidad Quiere Decir I Had Solo Que Aquí Está Abreviado It Was Always Something I Had Done Como Aquí Tenemos De Y De Se Junta Como Si Fue Una palabra That I Done It Was Always Something That I Done Entonces Pero Me Tenías Creyendo Que Era Siempre Algo Que Yo Había Hecho Vamos A Cantar Estas Dos Lines Y Dice But Had Me Believing It Was Always Something That I Done But I But I Don't Wanna Wanna Es El Want To Pero Ahí Está Abreviado I Don't Wanna Live That Way I Don't Wanna Live That Way La I Se Pronuncia Como Ey Pero No Quiero Vivir De Esa Manera A Ver Vamos A Cantarla Dice But I Don't Wanna Live That Way Reading Into Ahí Tenemos Un Link Reading Into Reading Leyendo Reading Into Analizando To Read Into Queremos Decir Que Estamos Leyendo Pero Como Entre Líneas Tratando De Buscar El Doble Significado Detrás De Esas Palabras La I Se Pronuncia Como Ey Say Every Word You Say Cada Palabra Que Dices Entonces Analizando O Leyendo Entre Líneas Cada Palabra Que Dices Entonces Leamos Estas Dos Líneas Y Dice Reading Into Every Word You Say You Said That You Could Let It Go Decir En Pasado Es Simplemente Said Y Ahí Se Marcado Entonces Se Transforma En E Let It Let It Go You Said That You Could Let It Go Could Let It Go Could Let It Go Y Que Quiere Decir Dijiste Que Podías Dejarlo Pasar En Otras Palabras Olvidarlo Vamos A cantar Estas Dos Líneas You Said That You Could Let It Go And I Wouldn't Catch You Hung Up On Somebody That You Used To And I Wouldn't La L No se pronuncia Aquí Tampoco Y la D La vamos a pronunciar Como R Wouldn't And I Wouldn't Catch You Catch Es Atrapar Y Que Quiere Decir And I Wouldn't Catch You No Te Se podría decir Literal Como Estar Colgado En Estar Colgado En Algo Pero En Realidad Se está Usando Aquí Como Una Expresión Como Obsesionado Por Somebody That You Used To Know Somebody That You Used To Used To Know Somebody That You Used To Know Entonces Y Que No Te Atraparía Obsesionado Por Alguien Que Tú Solías Conocer Vamos A cantar Estas Tres Líneas Y Dice And I Wouldn't Catch You Hung Upon Somebody That You Used To Know Vamos A Practicar Ahora Are You Ready So Let's Go Now And Then I Think Of When We Were Together Like When You Said You Felt So Happy You Could Die Told Myself That You Were Right For Me But Felt So Lonely In Your Company But That Was Love And It's An A I Still Remember You Can Get Addicted A Certain Kind Of Sadness Like Resignation To The End Always The End So When We Found That We Could Not Make Sense Well You Said That We Would Still Be Friends But I Admit That I Was Glad It Was Over But You Didn't Have To Cut Me Off Make Out Like It Never Happened And That We Were Nothing And I Don't Even Need Your Love But You Treat Me Like A Stranger And That Feels So Rough No You Didn't Have To Stoop So Low Have Your Friends Collect Your Records And Then Change Your Number I Guess That I Don't Need That Though Now You Are Just Somebody That I Used To Know Now And Then I Think Of All The Times You Screwed Me Over But Had Me Believing It Was Always Something That I Done But I Don't Want To Live That Way Reading Into Every Word You Say You Said That You Could Let It Go And I Wouldn't Catch You Hung Up On Somebody That You Used To Know But You Didn't Have To Cut Me Off Make Out Like It Never Happened And That We Were Nothing I Don't Even Need Your Love But You Treat Me Like A Stranger And That Feels So Rough But You Didn't Have To Stoop So Low Have Your Friends Collect Your Records And Change Your Number I Guess That I Don't Need That Though Now You're Just Somebody That I Used To Know Somebody I Used To Know Now You're Just Somebody That I Used To Know Somebody I Used To Know Now You're Just Somebody That I Used To Know